Somos como tú. Llegamos a Australia desde distintos países del mundo con los mismos sueños y aspiraciones. Descubrir el mundo, aprender un nuevo idioma y desarrollarnos como personas y profesionales. Por eso, no vamos a dejar que nada te impide seguir soñando. Si ya estás en Australia o estás esperando que todo vuelva a la normalidad para seguir adelante con tus metas, nuestros objetivos son los tuyos. Y para defenderlos, nos hemos unido bajo una misma bandera, la de Asia. Durante esta crisis, hemos estado trabajando de la mano con el gobierno australiano para abogar por tus intereses y además para proteger la calidad del sector de la educación internacional en Australia. Y para que sepas que estamos contigo, hemos estado tomando varias iniciativas para apoyarte. Por ejemplo, organizamos un webinar con varias organizaciones del gobierno de Australia, incluyendo Austrade, para atraer más la atención del gobierno acerca de la situación de los estudiantes internacionales. Además, estamos diariamente en contacto con las organizaciones de los distintos estados de Australia para informarles sobre la situación de nuestros estudiantes internacionales. También hemos creado una página en Facebook llamada Support an International Student para dar apoyo y crear trabajos a estudiantes internacionales. A través de ALABAC, Australian Latin American Business Council, hemos estado en contacto con todas las embajadoras de Latinoamérica para informarles de la situación de nuestros estudiantes internacionales y así poder buscar soporte financiero del gobierno de Australia. Hemos venido trabajando para recopilar información de fuentes oficiales que nos permitan brindarte una comunicación acertada y confiable. En OSEA, seguiremos trabajando para velar por los intereses de la comunidad de estudiantes internacionales en Australia. Seguimos empujando al gobierno australiano para que haga mucho más por nuestros estudiantes internacionales. Haciendo saber a los medios de comunicación cómo está afectando el COVID-19 a la comunidad de estudiantes internacionales de la que formas parte. Sabemos cómo te sientes, entendemos tus preocupaciones y estamos atentos para brindarte el apoyo que necesitas. Con este video, queremos hacerte saber que no estás solo. Formas parte de una comunidad internacional que no entiende de banderas. Todos y cada uno de nosotros estamos aquí para ti. Siempre lo hemos estado y siempre lo haremos. Así que, si necesitas soporte, contacta tu agente. Gracias. Gracias.